Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Pues les voy a platicar un poco del servicio social y las diferentes áreas donde se puede hacer servicio social en este instituto. Como muchos de ustedes sabrán, o no sé si todos sepan, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición es una institución de tercer nivel de atención donde tenemos muchas especialidades y también subespecialidades clínicas de alta especialidad para atender pacientes adultos. Eso es muy importante. Aquí únicamente trabajamos con adultos en áreas de medicina interna y de cirugía. El instituto cuenta con una gran cantidad de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores tanto nivel 1, 2 y 3 y muchos servicios donde se busca activamente que haya médicos interesados en hacer su servicio social en investigación, o sea, en la modalidad ya sea de investigación por cifras o en vinculación. De hecho, cada vez más se abren algunas clínicas especializadas o algunos servicios donde la participación de médicos pasantes de servicio social es muy importante, que puede ser tanto en la parte más bien clínica, o sea, viendo pacientes, atendiendo ciertas cosas de la clínica, etc. Investigación. Tenemos servicios tanto de investigación básica como de investigación clínica. Investigación básica, refiriéndome a laboratorios donde se ven muestras, celulitas, se puede trabajar con animales o con muestras de pacientes, por ejemplo. Y de investigación clínica, pues hay muchos proyectos que se llevan a cabo en el instituto donde los médicos pasantes principalmente participan en, a veces es en revisar pacientes, a veces es en tomar y procesar muestras, a veces es en vaciar mucha información en bases de datos, ayudar a analizar, etc. El objetivo principal de un servicio social en investigación, ya sea por cualquiera de las modalidades, ya sea por cifras o por vinculación, es que el médico pasante se involucre en las actividades del servicio de manera global. Muchas veces están en un proyecto de investigación específico, pero se involucran en muchas otras actividades, tanto asistenciales como académicas, para tener una experiencia más integral de lo que es el servicio social. Y les digo, ya hay algunos servicios específicos que han promocionado la posibilidad de hacer servicio social, como en YouTube y otras plataformas, también en redes sociales y en la página del instituto. Por ejemplo, está cardioneumología, hay varias subespecialidades de geriatría, porque aunque no lo crean, ya hay subespecialidades de geriatría, hay oncogeriatría, hay muchas especialidades que se llevan aquí en el instituto. Y, pues, dependerá, o sea, nosotros lo que... Las plazas que hay son 25 para el servicio social en vinculación, y depende de eso se ve en qué servicios y con qué investigadores pueden realizar su servicio social. Creo que eso es un panorama muy general. Creo que es más fácil que vayan preguntando y ver qué tanta respuesta les puedo dar yo ahora. Y cualquier duda, también aquí tenemos la participación de la gente que se encarga de todo lo administrativo de servicio social para poderlas contestar. Sí, los invitaría a los aspirantes presentes en la videoconferencia a formular sus preguntas a través del chat o prendiendo su cámara y video. Tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son los servicios presentes dentro del instituto? O sea, ¿los servicios médicos? ¿Estamos hablando? Sí, supongo que son los servicios considerados como sedes para estas 25 plazas que se están ofertando. Ah, pues es que son muchísimas. O sea, probablemente lo ideal sería pasarles una lista después de todos los servicios porque hay muchos servicios de manera general, ¿no? O sea, por ejemplo, departamento de dermatología, departamento de reumatología, departamento de nefrología, pero dentro de cada servicio hay como muchas pequeñas clínicas o subsedes que les podemos ofertar. O sea, yo consigo que probablemente la mejor idea para no enumerarla así es pasarles, si no, una lista y a lo mejor eso se puede agregar a la presentación después para que lo tengan mucho más claro de todas las opciones que existen en cuanto al servicio social. Sí, sería de gran utilidad este listado y nosotros los estaríamos agregando a la convocatoria de los programas de vinculación donde ustedes podrán consultarlo. Sí, porque es lo más útil, porque si ahorita la enumero, no acabamos nunca. Es correcto. Y sería, para que lo puedan analizar a fondo y saber como que por dónde les gustaría aplicar. Oscar Enrique dice, ¿existe la plaza para vinculación en el servicio de medicina nuclear? Hasta donde yo tenía entendido, porque eso cambia mucho cada año y etcétera, no existía esa plaza todavía, pero podemos hablar con los médicos de medicina nuclear y ver si podrían tener a un médico pasante ahí. Les digo, son muchos servicios, entonces es difícil tener la lista de todos en este momento, pero todo eso se los podemos agregar después, sin problema. Atenea dice, ¿hay algún requisito que se deba cumplir para aplicar? Sí, los requisitos para hacer el servicio social están claramente estipulados en la página del instituto. En la página del instituto viene ahí en la dirección de enseñanza los requisitos para hacer el servicio social por vinculación y por CISOS. Ya vienen todos los requerimientos, tanto del tutor como de los alumnos, porque son diferentes también requisitos de los tutores y de los alumnos. Pero ahí viene especificado que se necesita, promedio, etcétera, etcétera. Por ahí hay una pregunta. Perdón. Sí, en este caso, el proceso inicia con que los aspirantes se registren como candidatos a través de la convocatoria de la coordinación de servicio social y en el mes de diciembre nosotros estaremos enviando al instituto la relación de los candidatos registrados a efecto de pedir la colaboración del instituto con la selección correspondiente. En años anteriores, se había hecho la selección conforme a los 25 mejores promedios. En este sentido, también me gustaría externar esta duda con la doctora Barrera, si se considerará este mismo criterio o será diferente. En general, el plan hasta ahora es considerar igual los 25 mejores promedios, sí, para la posibilidad del servicio social en vinculación. De acuerdo. La siguiente pregunta va sobre el problema. Sí, ¿cuál es el horario de días en que se asisten? Ok, eso depende mucho y totalmente de cada servicio y de cada del lugar en el que se esté haciendo el servicio social. No es algo universal ni general del instituto. Normalmente, o sea, lo más común es que es de lunes a viernes, generalmente en un turno matutino, pero hay ciertos proyectos, ciertos sedes, etcétera, donde a veces se puede requerir que acudan el fin de semana, por ejemplo, si están haciendo un experimento con células de algo y tienen que poner un cultivo el fin de semana, pues tienen que venir el fin de semana a ponerle el medio de cultivo, ¿no? Por ejemplo. O también que se queden más tarde por un experimento o porque los pacientes del protocolo vienen a cierta hora en la tarde, etcétera. O sea, no les puedo garantizar un horario general porque depende mucho de cada uno de los servicios. Si, o sea, se prioriza o se tengan como por default, va a ser de lunes a viernes por las mañanas, pero puede ser que sea requerido también que se queden un poco más tarde en algunas ocasiones o que por alguna ocasión tengan que venir en un fin de semana por alguna situación. Por eso ya dependería de cada uno de los departamentos. María dice, los requisitos tengo entendido, se entregan una vez que nos acepte la plaza la UNAM. Sí, o sea, primero va por la UNAM y luego van hacia nosotros y se eligen. Exacto. ¿Es obligatorio desarrollar un proyecto de investigación dentro de la plaza de vinculación? Sí, se tiene que tener un proyecto de investigación. No es un proyecto que se tenga que meter desde antes a diferencia de cuando alguien hace el servicio social por la otra convocatoria que es por CIFRUS, pero se tiene que tener un proyecto de investigación que el alumno desarrollará a lo largo del año. Aunque puede ser que no sea su labor exclusiva, ¿ok? Pero sí, o sea, no es un proyecto con el que tengan que entrar, pero el plan del proceso de vinculación es que hagan un proyecto a lo largo de todo su año de servicio social. Los invitaría a formular más preguntas. Tenemos una más. ¿Podemos elegir el proyecto o tema o la asignación es por su parte? Eso también depende de cada servicio. Hay gente que entra por vinculación y ya tiene, ya se comunicó con un tutor que lo acepta por el servicio de vinculación, etcétera. Tienen un proyecto, lo platican antes, etcétera. Pero hay otras personas que no tienen un plan previo, llegan aquí como en la lista de servicios de vinculación y se les dice como que qué opciones existen y ahí ya depende de a dónde, de a qué servicio vayan, etcétera. Es como se verá lo del proyecto, tutor, etcétera. O sea, existen las dos opciones. Pueden hablar desde antes con alguien para que entren ya directamente con un tutor ya previamente asignado o previamente apalabrado. ¿Existe algún tipo de estímulo, beca o similar? ¿Se puede realizar algún tipo de movilidad estudiantil? ¿A qué nos referimos con movilidad estudiantil, perdón? Bueno, en ocasiones, doctora, la Facultad de Medicina a través de la Unidad de Movilidad Estudiantil propone algunos intercambios sobre todo de carácter internacional. Ya, ya, ya. En este sentido, yo creo que la pregunta va encaminada a si el instituto otorgaría los, el beneplácito para que el alumno pudiera asistir a este intercambio. Ok, ok, ya, ya, ya entendí. Perdón, es que como que no entendí. Eso depende mucho de cada tutor. Igual, o sea, desafortunadamente no existe como la beca que de aquí, tal cual, el instituto per se mande a alguien a alguna rotación externa o lo que sea. eso en todo caso si el alumno está interesado tendría que conseguirlo por su cuenta pero este y también depende del tutor de investigación para que de la autorización de que el médico pasante sea ausente ese tipo porque va a dar una autorización externa o lo que sea, pero no es algo o sea no es un convenio ni algo establecido tal cual por el instituto igual depende mucho del servicio específico donde se realiza el servicio social. Sí, en este sentido al servicio del hospital es que no se confunde la palabra servicio social servicio del hospital. Sí, en este sentido me gustaría agregar que una política de la facultad de medicina es que esta movilidad tiene que estar directamente relacionada con el tema de su servicio social si es un objetivo totalmente diferente a la modalidad el objetivo de esta movilidad no existe autorización posible tiene que estar directamente vinculado Sí, y eso también sería lo lógico aquí, ¿no? O sea que el tutor diga pues vas a irte a no sé dónde a hacer algo para complementar tu proyecto de investigación etcétera Así es Bueno, creo que ya no tenemos sí los resultados de la solicitud para la plaza ¿en qué fecha se darán a conocer? Tengo entendido que en la segunda quincena de enero aproximadamente sí es correcto así está considerado en la convocatoria Doctora Barrera pues creo que no tenemos más preguntas formuladas por los aspirantes presentes en la videoconferencia y bueno le preguntaría si gustaría agregar algún comentario adicional Sí, claro creo que sí o sea qué bueno que salieron estas dudas aquí les voy a mandar bueno, o sea les mando para agregar esto, la información el link directo para donde puedan ver los requisitos ¿no? del servicio social el link de enseñanza porque además digo, se tienen que llenar algunas cosas y todo pero como ya quedamos primero es la selección por la UNAM y luego ya es acá pero para que lean qué requisitos existen y una lista de todos los servicios de este en donde se puede llegar a realizar el servicio social por vinculación para que lo tengan mucho más claro y sepan a qué a qué pueden aspirar porque repito o sea en el hospital tenemos especialidades subespecialidades pero además altas especialidades y en muchos de esos lugares se puede realizar el servicio social por vinculación Hay una última pregunta muy interesante que dice en qué rango de promedio se encuentran los seleccionados pues bueno históricamente es una de las sedes más demandadas por alumnos con alto promedio el rango ha estado arriba de 9.5 históricamente que bueno puede ser la excepción en esta ocasión pero esa es la experiencia mayor a 9.5 Cintia pregunta o sea que debemos escogerlo primero en el acto público no es a través de la convocatoria de vinculación que está publicada en la página web de la coordinación de servicios sociales pues creo que estaríamos atendiendo todas las dudas y